Sorridos, solicitados, este grito de la raza, Tony, Tony hasta el cielo Empecé desde los ocho, trabajando con mi viejo Mis hermanos, mis carnales, empezamos desde cero Pues el gusto de la muestra la traigo aquí en mi mente Porque me inculcó mi viejo Transportando ruta a ruta, nos subíamos al carro Empezaban los corridos que nosotros les cantábamos Y la gente nos miraba y nos daba una moneda Para llevarle a la jefa Yo no uso esas palabras Que nos decía mi viejo Si les compro ese antojo ya no llevaré dinero Y nosotros muy contentos recibíamos consejos Como administrar dinero Los principios que nos dieron En la vida nos ayudan A ganar ese respeto Pues que ahora ya tenemos Los consejos del viejón En la muerte nos llevamos Hoy por siempre y para siempre ¡Sona! 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 En las drogas yo caí Pero pronto yo salí Los consejos de mi madre ayudaron por completo Ella siempre no está unido Más que hermanos como amigos Yo la admiro y la respeto He perdido una estrella Esa estrella está en el cielo Han pasado ya los años Con orgullo te recuerdo Te traigo en mi corazón Eres mi niña y los niños Cuando estaba yo morrillo Confundido de pobreza En la mente me pasó El jugarre al ladrón En la puerta de la esquina Con los dulces me robé Pues por esa me despido Le doy gracias a mi Dios Por tan linda que es la vida Con pobreza yo crecí La humildad nunca se olvida Te los dice este cabrón La humildad nunca se olvida Soy el hijo del viejo No sé mis amigos Vamos con el buque más potencia Aquí por el caballero Para la familia De ustedes Es especial Y es sin grito Empieza ¡Oh!